A continuación, tendremos dos diálogos de presentaciones, tanto en femenino y masculino, de personas que viven en eslovenia. Así que, escuchemos y leamos. De tal manera, seguiremos practicando tanto la lectura como acostumbrando el oído al idioma esloveno. Mientras más practiquemos, más fácil será. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Yo vivo y trabajo en Maribor. Hablo en slovenso, en hrvaño y en angléssco. En nombre de la llamada, soy un productor. Estoy en 42 años. Mi nombre es en slovenska ulica 33, 2000, Maribor. Moja telefonska ulica es 0-3-1-5-8-9-7-7-4. Yo soy Elizabeth, soy de Salvador, soy de 25 años. Mi nombre es en slovense, en slovense. Mi nombre es en slovense, en slovense. Mi nombre es en slovense, en slovense, en slovense. Mi nombre es en slovense, en slovense, en slovense. Amidinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinf Ella es de Rusia, la antigua va en 30 años y se llama Pravnica, habla en russo, en inglés y se aprende en slovenso. La antigua va a ser la antigua, la antigua va a ser la antigua, y se va a ser la antigua. La antigua va a ser la antigua, y se va a ser la antigua. La antigua va a ser la antigua, y se va a ser la antigua. La antigua va a ser la antigua, y se va a ser la antigua. La antigua va a ser la antigua, y se va a ser la antigua. La antigua va a ser la antigua. La antigua va a ser la antigua, y se va a ser la antigua. La antigua va a ser la antigua, y se va a ser la antigua, y se va a ser la antigua. La antigua va a ser la antigua, y se va a ser la antigua. La antigua va a ser la antigua, y se va a ser la antigua.